Hoy vamos a estar presentando en la localidad de Amstron nuestro programa Gen Técnico Propymes, el cual desembarca en esta localidad gracias al contacto y el vínculo que mantenemos con Crucianelli. Vamos a invitar a empresas de la zona que puedan ayudarnos a colaborar en fortalecer el vínculo que tiene la escuela técnica y la calidad de los egresados en cuanto a los conocimientos que hoy requiere la industria. El programa consiste en fortalecer la escuela técnica, se identificaba una brecha de conocimiento entre el nivel de los egresados y lo que necesitaba la industria. Este programa lo implementa el grupo Techint hace ya más de 10 años en las localidades cercanas a sus plantas productivas, en donde empezaron a trabajar la formación de la currícula de los docentes, de los alumnos, a fin de achicar esta brecha existente entre los egresados y las necesidades del mercado laboral. a a a a a a a Gracias por ver el video